Amigos queridos, en este momento de crisis mundial, todos los seres humanos, sin importar de la raza que seamos, ni la religión que profecemos, tenemos que unirnos caballeros y pedir a Dios que ayude a los hombres de ciencia a encontrar una solución a este problema que nos rodea. Mientras tanto, cuídense, tomen todas las medidas necesarias y no salgan de su casa. Así que por eso, hoy les quiero compartir una canción, un tema compuesto por mi padre Decio Alejandro y Augusto Enríquez. Es un tema de los más lindos que he cantado en toda mi carrera. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. Los quiero invitar el domingo 29 de marzo a un concierto online que voy a estar dando desde acá mismo, desde el estudio, con todos los muchachos de la banda, por supuesto, tomando todas las medidas necesarias. Así que ya saben, domingo 29 de marzo a las 4 de la tarde de aquí de La Habana, 10 de la noche en Europa, para toda la familia, un bailable para que festejen desde la casa. Hermanos, Dios los bendiga a todos, que el amor siempre esté de su lado. Recuerden, el amor salva. Para ustedes y para los que ya no están entre nosotros, esta bella canción, tú. Tú, todos los hay ilusión. Regalo de amor que me apareció Tú, cielo y pasión Diste a mi mundo una razón Tú, mi amanecer, eterno volcán Que encendió mi ser Te he regalado una canción de amor Que no sea igual, que no tenga fin Solo una canción de amor Que me lleve allí donde estoy Una canción de amor Cual pequeño vas para dos Tú, dulce ilusión Milagro de amor que me apareció Tú, cielo y pasión Diste a mi mundo una razón Solo tú, mi amanecer Etero volcán, eterno volcán Que me lleve allí donde estoy Y una canción de amor Cual pequeño vas para dos Y seremos la bella historia 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 Mi ser, mi sol Siempre te amaré 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 Gracias por ver el video